En coordinación con la Secretaría de Ordenamiento Territorial de la provincia se está haciendo un relevamiento sobre los habitantes del loteo de barrio Las Tipas con la finalidad de regularizar la situación dominial de cada uno y otorgarle, renovarle la resolución de adjudicación. La mayoría de la gente no cuenta con la resolución de adjudicación sino que tiene algún permiso de ocupación, tenencia precaria, documentos que no le hacen a la titularidad. Con este trabajo en conjunto con la Secretaría se le va a otorgar la resolución definitiva previo a que ya se pueda tramitar la escrituración. Ya venimos de hace un tiempo trabajando con el centro vecinal y con los referentes del barrio. Se hizo relevamiento previo y bueno, ahora vamos a continuar también la otra semana. El día martes de 8 a 12 comunico a los vecinos los que no pudieron concurrir hoy se va a finalizar el martes para la otra semana se va a comunicar cuándo se hace la entrega de los certificados. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que traer los vecinos para que le hagan este relevamiento? Bueno, en primer lugar tiene que concurrir el titular o el cotitular del lote con la documentación de los que habitan en el lugar, tanto los mayores como menores. Y también traer el certificado que tengan, ya sea permiso de ocupación, tenencia precaria, resolución de adjudicación, con fotocopia.